Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Oceones. En esta ocasión les hablaré sobre el castillo de Glamis, un misterio y un enigma clásico de la cultura escocesa. La enorme, lóbrega e imponente estructura del castillo Glamis en Escocia tal vez tenga tantos terribles relatos de fantasmas relacionados con ella como cualquier otra estructura individual de la tierra. La siniestra reputación se remonta muy atrás. El castillo se menciona en el Macbeth de Shakespeare y algunas personas aseguran que el asesinato del rey Duncan por Macbeth, de hecho, se efectuó en Glamis. A los habitantes, algunas veces, se les muestra el cuarto donde sucedió el asesinato y muchas personas han informado sentir una atmósfera siniestra. Sin embargo, parece que Glamis no fue el lugar de ese asesinato en particular, aunque muchos otros han ocurrido dentro de sus gruesas paredes de piedra. Se dice que otro rey de Escocia, Malcolm II, que reinó en el siglo XI, fue asesinado en Glamis y como nunca se pudieron limpiar las manchas de sangre de las piedras, el cuarto fue tapeado. Como un asesinato del siglo XI pudo suceder en un castillo que fue construido en el siglo XIV, es imposible de explicar, pero de cualquier forma, la leyenda persiste. De hecho, son los relatos de cuartos secretos tapeados los que más persisten en Glamis. Se dice que en un tiempo se colgaban toallas en las ventanas de todos los cuartos del castillo, pero había un cuarto. En algunas versiones era toda una torre en el que no se veían toallas. Sin embargo, todos los intentos para encontrar este cuarto escondido o torre fueron infructuosos. La leyenda ofrece numerosas respuestas a la interrogante sobre el contenido de este cuarto secreto. Una leyenda persistente y colorida sostiene que el relato del cuarto secreto comenzó con el segundo Lord de Glamis en el siglo XV. Era un individuo con una barba magnífica conocido principalmente por su adicción al alcohol, las mujeres de la vida galante y los juegos de azar, y se le apodaba Lord Maligno o Conde Barbón. Una versión de la leyenda sostiene que el Conde Barbón no era el Lord, sino un compañero de parrandas. Entre los muchos relatos que los más piadosos hicieron correr sobre él, era que constantemente pasaba por alto el Sabbat. Un domingo en especial, cuando estaba muy borracho, caminó arriba y abajo por los pasillos de su castillo, buscando a alguien que jugara cartas con él, pero nadie se arriesgaba a jugar cartas en domingo. Finalmente, el Conde Barbón se enfureció tanto que gritó que jugaría cartas con el diablo en persona. Se oyó un toquido en la puerta del castillo y afuera se encontraba un hombre alto y moreno, con saco y sombrero negro. Preguntó si el Conde Barbón todavía quería un compañero para jugar cartas. Sí, rugió el Conde, quienquiera que seas. El Conde Maligno y su siniestro visitante entraron a un pequeño cuarto y azotaron la puerta. Del otro lado, los asustados sirvientes, que se acercaban tanto como se atrevían, podían escuchar sus voces gritando y maldiciendo. Oyeron a Lord Glamis decir que había perdido tanto que ya no tenía nada que apostar. El extraño hizo una sugerencia, pero los sirvientes no pudieron escucharla con claridad. Cualquier cosa que haya sido, el Lord aceptó. Uno de los sirvientes sintió tanta curiosidad que se acercó hasta la puerta y se asomó por el ojo de la cerradura, pero quedó casi ciego por un rayo de luz. Lord Glamis salió del cuarto regañando a gritos a sus sirvientes por espiarlo. Cuando se dio vuelta para regresar al cuarto, el extraño se había ido llevándose su alma. El Conde Barbón murió como cinco años después y se dice que su fantasma todavía vaga borracho por los pasillos de Glamis, buscando compañía para jugar cartas. Pero también se supone que el cuarto secreto contiene el fantasma del Conde Barbón y la forma del extraño jugando cartas hasta el día del juicio final. Otra versión de la leyenda sostiene que el cuarto secreto contiene los restos y fantasmas de varios ancestrales enemigos de los lores de Glamis que fueron tapeados ahí y abandonados a morir de hambre. Pero la versión más repetida de la leyenda del cuarto secreto es de origen algo más reciente. Los primeros lores de Glamis eran muy parecidos al Conde Barbón. Se bebieron y apostaron toda su fortuna y a mediados del siglo XVIII ya no poseían nada y su castillo se encontraba en ruinas. La propiedad fue entonces heredada por un hombre diferente, Patrick Lyons, quien a través de su arduo trabajo y empeño reconstruyó no solo la fortuna de la familia sino también el castillo. El rey lo nombró Conde de Stramhor, pero después de la muerte del primer conde renació la afición de la familia por la vida cara y alocada. En realidad, fue durante el siglo XVIII cuando la leyenda del cuarto secreto parece haber comenzado. Se dice que el cuarto escondido contenía un terrible secreto conocido solo por el Conde de Stramhor, su heredero y el mayordomo del castillo. El secreto debería ser revelado al heredero en su vigésimo primer cumpleaños. Por lo general, los herederos del condado tomaban a la ligera la idea de un secreto hasta que cumplían 21 años, entonces cambiaban. De uno de ellos escribió, Es incuestionable que por muchos años después de conocer el secreto, Claude Lodd Stramhor era un hombre muy diferente, silencioso y melancólico, con una expresión de ansiedad en el rostro. Fue tan evidente el efecto en él que su hijo cuando llegó a la edad de 21 años en 1876 se negó a conocer el secreto. Sin embargo, su esposa sentía mucha curiosidad por el misterio y una vez preguntó al mayordomo cuál era el secreto. El mayordomo lo aseguró con gravedad, si Milady supiera, ya no sería una mujer feliz. En 1880, un periódico escocés publicó un relato sobre un trabajador del castillo que por accidente hizo un hoyo en la pared. Del otro lado de la pared encontró un pasaje secreto y al final de este, una puerta cerrada con llave. En este punto, el trabajador se asustó mucho y le dijo al mayordomo lo que había visto. Poco tiempo después, este trabajador desapareció y se dice que recibió una fuerte suma de dinero y la orden de que emigrara a Australia y nunca le dijera a nadie lo que había encontrado. La teoría más popular en la actualidad es que el cuarto guarda o guardaba a uno de los herederos de la propiedad. Esta teoría dice que en 1821, el primer hijo del onceavo conde de Stramhor nació horriblemente deforme y no se esperaba que viviera. La familia corrió la voz de que el pequeño había muerto poco después de nacer, pero de hecho, fue encerrado en el cuarto secreto, donde se suponía que moriría pronto. Sin embargo, en contra de las predicciones médicas, el niño deforme sobrevivió. Después, nació un segundo hijo y se convirtió en heredero de la propiedad, pero el hermano mayor deforme y verdadero heredero estaba todavía vivo en el cuarto secreto. Este secreto tenía que ser compartido con todos los que heredaban el condado injustamente. De hecho, el hermano mayor sobrevivió a cuatro condes de Stramhor y a cada uno se le tuvo que decir de la cámara escondida y su contenido. Se dice que los condes de Stramhor de hecho fomentaron los rumores sobre fantasmas en el cuarto secreto para distraer la atención del verdadero secreto. Una variación algo más exótica de este relato sostiene que el niño deforme se convirtió en un monstruo de gran tamaño y fuerza. Peter Underwood, en la publicación Geyseter of Scottish and Irish Ghost, dice Se menciona que la criatura vivió hasta una edad increíble. Una persona informada dice que murió en 1941. El último conde de Stramhor estaba seguro de que el cuerpo o un ataúd estaba enterrado en el lugar dentro de esas paredes y un camino arriba en el techo todavía se conoce como el camino del conde loco para perpetuar la leyenda y que data tal vez de un intento por escapar o del lugar donde el pobre monstruo hacía ejercicio. También hay una dama blanca o gris que vaga por los pasillos del castillo. Podría ser el fantasma de Janet Douglas, esposa de James, sexto conde de Glamis. James murió de pronto una mañana después del desayuno. Se sospechó que su esposa lo había envenenado, pero no se encontraron evidencias y el caso se cerró. Seis años después, Janet Douglas se metió en problemas mayores. Se le acusó de conspirar para envenenar al rey de Escocia y practicar la brujería. Se pensaba que el conocimiento de los venenos era una rama de la brujería. En estos casos, las evidencias no eran necesarias y Janet Douglas fue juzgada, condenada e ejecutada en Castle Hill, en Edimburgo, Escocia, en 1537. Sin embargo, otra tradición sostiene que Janet fue condenada a ser tapeada viva en uno de los cuartos del castillo. Y eso espirituó el que ronda en el cuarto secreto o por medio de sus poderes de brujería. Todavía se encuentra viva dentro de la habitación sellada después de más de 400 años. Por supuesto, esta lista no agota a las criaturas sobrenaturales o semisobrenaturales que la leyenda relaciona con el castillo Glamis. Underwood dice Está el dormitorio de la reina madre, donde nadie podía dormir profundamente cuando se usaba para tal efecto. La mujer sin lengua que se asoma por una ventana con barrotes, o corre por el parque señalando su boca sangrante, y el fantasma de un niño negro que se sienta en un asiento de piedra junto a la puerta del recibidor de la reina madre, y se supone que es un sirviente negro que fue maltratado hace más de 200 años. Underwood agrega Incluso hay una leyenda de vampiros en Glamis. Es el relato de una doncella del castillo que fue sorprendida chupando la sangre de una de sus víctimas. Se dice que fue tapeada viva o cuando menos antes de morir en el cuarto secreto. Sin embargo, como esa no es la forma adecuada de deshacerse de un vampiro, existe en el castillo el peligro de que un día se derribe la pared y la criatura maligna se libere. La información para este video fue extraída del libro La Enciclopedia de los Fantasmas del autor Daniel Cohen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.